¡Aaaaaaah! Hay que acomodarlo De fase de fase revoluciona, ¿vale? ¿Qué pedo, güey? ¿Y el vino? Bicilocos, buenos días Este es nuestro primer video para el canal de YouTube Mi nombre es Mariano Zubieta Soy el fundador del club de las bicis locas Y el día de hoy nos encontramos en el desierto de los leones Con dos figuras del club, ¿cómo no? Así es, buenos días El buen Nando y por supuesto el Veno 444 ¿Qué dicen los bicilocos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Y pues nada, el día de hoy vamos a hacer una ruta Más o menos entre 16 y 20 kilómetros Vamos a hacer algunos trails, ¡acompáñenos! ¡Gracias! 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 ¡Bicilocos! ¡Ya estamos por empezar el primer trail! Es la primera vez que vamos a darle a este Nunca nos lo hemos dado Se llama To Bonito Y pues bueno, el más experto aquí es el Veno 4x4 Por lo que le toca ir hasta enfrente Estamos graves de expertos Y lo ganando y ya finalmente voy yo Para poder ir grabando Esto es una... Es nuestra... La primera vez que lo vamos a rodar Por lo tanto es de reconocimiento Así que vamos a ver qué tal nos va Muchas ramas Todavía no empieza la bajadita aparentemente Ahí viene Ahí viene A ver qué tal Puta, está levantando mucho polvo Que si no veo La otra vez ¿の? La otra vez Hoy... Heército TLife T trabajo Tife resulta que el viaje de Benito a Colombia por dos meses le afectó bastante, viene llorando y todavía no llega aquí, tenemos que estarlo esperando, a ver qué tanto más tarda. Ahí viene a lo lejos, 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 y parece que viene de la llorería. Llegamos al mirador, miren nada más qué belleza. Por todo esto vale la pena la pedaleada. ¿Qué dicen los bicilocos? Pues ahorita vamos a bajar por muro completo, vamos a llegar a medio muro, después de medio muro seguimos a punto rojo y hasta abajo. Venga. ¿Ya está? Dale. Venga. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, güey! ¡Uh! ¿Estás bien? No sé ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhhh! ¡No, no! No, 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 ve, agáchate, yo hice con el codo. Ay, no, sí se salió, eh. Agáchate, tú no te muevas y yo lo muevo, ¿ok? Pásame este brazo. No puedo mover, este sí. Aguanta, aguanta, lento, lento. Ahora va. Cierra, cierra, cierra. Ah, güey, está jodido. No, 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 no. ¿Eh? Está deslocado. ¿Qué lo sientes? Güey, no lo siento deslocado, se ve. Ponte, ponte normal. A ver, disparos, güey, cómo se ven los dos. Yo creo que igual y no, cabrón. Sí, no lo siento. Y como si fue la fisurada, pero de este, güey, porque yo también tengo mis dos hombros así zafados. O sea, este sí tiene, tiene un, ahí. Puta loca, me lo vale. Sí. No, y ahora espérate que te explique, güey. ¿Sabes zafarlo? ¿Sabes acomodarlo? Yo sí, vamos a intentar. No, o sea, he visto cómo se hace más, no, nunca lo he intentado. Espérate, maría un chingo, sácame esto, sácame esto. Aguas con las púas, güey, ahí fue de este lado. Güey, güey, voy a buscar a mi jefe. Dale. Vamos, me bajo punto rojo y ahorita vengo. Ah, no, ahí viene mi jefe. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahorita te levanta. ¿Hasta ahí lleva? Sí. No, está en nuevo. A ver, el otro. Uy, cabrón. ¡Ah! 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 ¿Quieres bajarte tú, pa? Sí. Si quieres, bájate y ya me regreso con Coytero para que también te ayude a su casa. Hoy no ha sido el día. Hoy no fue de buen día. ¿Tienes poncharme allá arriba, no? Aquí se me resbaló. ¿Quién medicina? La bici. No sé, ¿proberto? Sí, mucho polvo. Sí, se salió. Pero nada más esta salida. No, menos malo. Ven acá. Hay que acomodarlo, güey. ¿Crees que es zafo? Sí. ¿Roberto, si quieres, qué quieres, qué torronaco, amigo? Sí, 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 que te dan que torronaco. Sí, sí, sí. Aquí, estoy. ¡Oh! Esto es lo que hay que traer a la montaña. ¿Qué pasa, mi loco? Ahí están los fármacos, jóvenes. ¿Qué le pasa? Gracias, hermano. ¿Sí, ese? ¡Uh, uh, uh! ¿Cómo? ¡Uy, qué piensas, ejemplo! ¿Ya? ¿Sí te lo acomodamos? ¿Cómo, cómo? Creo que sí. ¿Diclofenaco qué es? ¿Sí? ¿Sí? ¿El puro queto? ¿Sí, sonroel? Pues igual, el otro, yo no sé para qué son, pero si le ayudan. ¡Ah, yo estoy perdonado! ¡Venga, un coctelito! Bueno, gracias, hermano. Ya está en posición, güey. Ya. Ya, ya, sentí como un coctelito. ¿Te me quitaste bien? Sí, claro. ¿Se acomodó y se... ¡Ah, no más! Sí, vamos a esperar. ¿Ya se acomodó? ¡Deja pasar a la... ¡Ah, huevo! Ya nada más un dolor exquisito, cara. ¡Potas, sí! Ahora sí, tómate el diclofenaco. Gracias, gracias. Síganme en mis redes, eso es Prohabito.com Prohabito.com Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Venga. ¿Ya? Dale. ¡Ay, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Me cansaste horrible! ¿No me iba a cruzar? Sí, güey, no mames. ¡Pero qué! Dale, dale. Perdón, güey. No, 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 no. Estoy súper mamaste, güey, pero... O sea, no iba a cruzar. ¿Te sentí? Sí. Pero igual sí me la mamé. Perdón. Dale. Dale. ¡Pista! Gracias. ¡Pista! Pero dando clases de cómo robar el drop de Punto Rojo. ¡Venga! ¡Bien! ¡Ok! ¡Esa rampa ya la sentí, güey! ¡Sin miedo, venga! Hace una semana o dos. ¡Ahí! ¡Ahí, sí! ¡Ahí, sí! ¡No! ¡Uy! ¿Estás bien? Sí, pues, estás bien. ¿Estás bien? ¿No te voy a ayudar? Ah, ok. Ah, estoy bien. Perfecto. Qué suerte que la visita no cayó encima. ¡Uy! Ya la habías librado. Sí. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias. ¿Quieres intentar de nuevo? Hoy, bueno. ¿Sí? No, mejor no. Otro día con más calmito. Otro día. ¡Tripada! Venga, pues, toca... Disney. Vamos a darle. Vamos a hacerlo. ¿Ya listo? Listos. ¡Vámonos! Ahora sigo al Beno, güey. Porque se vea su follow cam. A ver si lo alcanzo al cabrón. Me salí, güey. Dale, dale. ¡Vámonos! 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 Para su izquierda, gracias Derecha Vamos a entrar a Chichi's Flow Está un poquito fregada al principio Pero luego se pone mejor Está súper suelto Aguas, aguas, aguas La dominó como un campeón el Benito Con todo Eclipse Y ya después esto se pone rico Venga, venga ¿Qué fue? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Un poco los brazos Vale ¿Quién quiere bajar? ¿Qué fue? Ok Ahí es Una delicia esta pista Un saltito Un ratito Y llegamos Su perrito Qué pedo Benito llegando de la llorería Sin manos, fuera de forma, no apto para el club Así toca Pero ya saben qué decirle amigos A llorar A la llorería A la llorería Bueno amigos, como toda buena rodada Tiene que terminar en las quesadillas Esperamos que les haya gustado este primer video Coméntenos qué contenido les gustaría ver aquí en YouTube Y pues nada Saludos desde la Marquesa